hola amigos soy yo gotito gamer it y hoy les traigo pues un vídeo así como de qué videojuegos quieren que empiece a jugar o sea cosas nuevas que juegue pues no sé ustedes pero aquí escriban abajo en los comentarios sólo escribanme eso no me escriban otras cosas que juegos podría jugar o ustedes adviertan y todo eso muy bien chicos yo también si me escuchan algo así la voz es porque me duele un poco la garganta y como les dije les prometí ya regresé si ya ya puede ocupar el celular y eso pues bueno chicos voy a subir este vídeo al ratito subir otro vídeo y nos vemos hasta la próxima nada solo díganme qué juego quieren que juega parte de minecraft y